Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Acá te voy a presentar un nuevo avance del desafío 20 años. Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Para este avance capítulo 37 del desafío 20 años se llevará a cabo el gran desafío de sentencia y hambre. Pero antes déjame recordarte que en el capítulo anterior se llevó a cabo el gran desafío a muerte en el box negro, en el que Santi, Francisco, Kevin y Hércules se enfrentaron en un gran desafío a muerte, ya que ninguno quería irse del reality de Caracol Televisión. Para ganar la prueba se requirió agilidad, fuerza, puntería y equilibrio. El eliminado fue Francisco del equipo Alfa. Para este avance se vivirán muchas emociones, ya que este primer desafío de sentencia y hambre es a muerte, ya que la comida les da la energía suficiente para ganar el resto de las pruebas. En este nuevo ciclo se empezará a sentenciar a las mujeres y los equipos tratarán, por todos los medios, de que sus mujeres no las sentencien. Cada desafío de sentencia y hambre es a muerte, ya que los participantes quieren llegar a la próxima fusión. ¿Quién crees que gane este primer desafío de sentencia y hambre? ¿Alfa, Beta u Omega? ¡Gracias! 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 Gracias.